¿Tú sabes que es un lambón? Sí, claro. ¿El lambón? Tremendo lambón. Tú le estás diciendo lambón al alfa. Yo quiero que la gente escuche la voz del alfa. Creo que, baby, pudieron abrir la sesión. Oye, baby, pudieron abrir la sesión. Nunca le grabé la canción. Y cuando él vio, mira, ¿cuántos mensajes le tengo que mandar a él? ¿Para qué grabe? Cuando él sabía, mira, este nunca va a grabar la canción. Él dice, yo ya no voy a hacer la canción con 6-9. No quiero ensuciar 12 años de carrera. ¿Cómo tú no quieres ensuciar 12 años de carrera? Yo ni quería hacer la canción con usted. Pero si te tiro, es lo que, mira, él va a encantar esto. Él le va a encantar esta cámara. Él va a encantar que yo hable la voz de él. Porque él necesita la publicación. Él va a encantar eso. Pero ustedes escucharon la voz del alfa diciendo, baby, ¿Cuándo vas a grabar? ¿Cuándo vas a grabar? Ya te mandé la canción. Heavy, heavy, duro, heavy. Tigre, esto, esto. Ellos dan todo falso. Pero si yo pongo ahí todas las conversaciones, ¿tú sabes qué me van a decir? Escusa. Los haters, los odiosos, no quieren escuchar lo que yo pasé porque ellos no quieren una razón para darme un chance. Él hizo ese video para mí. Mira, con los tiburones. No sé si esto, no sé si esto es mala palabra. ¿Tú sabes que es un lambón? Sí, claro. El lambón. Tremendo lambón. Tú le estás diciendo lambón al alfa. Yo ni lo conozco. Es un artista así. Mira, ¿quién tiene carrera así? ¿Yo o el alfa? El alfa está aquí. Él está aquí. El alfa está aquí.